El Tribunal Supremo de Elecciones espera que el 78% de abstencionismo que se dio en los comicios municipales del 2010 disminuya considerablemente en estas elecciones. Las encuestas que se han ido publicando dan buenas noticias, todas dan buenas noticias. Algunas anticipan una mayor participación y otras no tanto, pero en todo caso las mediciones de intención de voto nos están anticipando una mejora importante de la participación de cara al próximo 7 de febrero. En esa entidad también esperan que el cambio de fecha les beneficie, pues antes las elecciones municipales se realizaban en diciembre y ahora se realizarán dos años después de las presidenciales. Yo creo que las elecciones están colocadas en un mejor momento. En un mejor momento porque estamos a dos años del pasado proceso electoral, ya ese factor de cansancio que teníamos cuando las municipales estaban a pocos meses después de la nacional, ya no juegan, ya no tenemos elecciones en diciembre, el peor mes posible para actividad electoral. El invierno inclusive es intenso en la vertiente atlántica durante este tiempo y además la gente está enfocada sin duda en el receso de fin de año, en las vacaciones, en los tamalitos, en los regalos, en los encuentros familiares y de alguna manera por eso no es un mes para nada propicio. Los comicios electorales se realizarán el próximo 7 de febrero.